El actor mexicano Alfredo Adame arremete en contra de Carlos Trejo, luego de que este mostrara su apoyo a Susana Quintana, expareja del primero, quien señala que ambos son iguales. Carlos Trejo, el cazafantasmas, recordó en entrevista con el programa de televisión, de primera mano, los viejos problemas que ha enfrentado con Alfredo Adame, y que llegaron a procesos legales. El cazafantasmas, mostró su apoyo a Susana Quintana, expareja de Adame, a propósito de la fuerte pelea mediática que sostienen. Trejo señala que en los últimos años Adame tuvo problemas con Susana Quintana, y con él también, y resalta que ha perjudicado a mucha gente y él podría ayudar a solucionar ese problema. Alfredo Adame respondió al supuesto complot que Trejo pretende armar en su contra, al aliase con su ex, Susana, y cita que la última vez que supo de Trejo es que estaba de narcomenudista. Sé que le quiere poner abogados para defenderla. Espero sean buenos y no los que lo defendieron cuando lo metía al bote, dice Adame. Y por si fuera poco, Adame asegura que no le causa sorpresa que Susana y Carlos busquen a hacer un frente contra él, pues, son igualitos, incluso ironizó al decir que como no se le ocurrió iniciar un romance con el cazafantasma en vez de con él. En esta nota... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!